Señor Presidente, honorable Senado, el proyecto de ley que en esta sesión se somete a nuestra consideración ha sido mejorado con algunas indicaciones que perfeccionan su texto, aun cuando no satisfacen plenamente las pretensiones de los pensionados adscritos a los regímenes previsionales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. No obstante, como lo manifesté en la sesión anterior en que discutimos este proyecto de ley en general, ha sido este Gobierno, el del Presidente Sebastián Peñera, quien acogió esta enalada aspiración de los pensionados de dichos regímenes previsionales. De igual modo, reitero como lo expuse antes, en el sentido de que se considera necesario suprimir el descuento del 6% que afecta a los pensionados en Montepiadas de Copredena y que se destina al fondo de retiro de dicha entidad previsional y así mismo se elimina el descuento del 5,95% con que deben contribuir los pensionados de DIPRECA, un fondo similar, por cuanto a ello se traduce en una disminución importante sus ingresos líquidos. Todo ello se efectuará con una gradualidad que el mismo proyecto de ley contempla en las disposiciones pertinentes. Por lo tanto, la eliminación de este descuento del 6% al fondo de retiro para todos los pensionados de Copredena solo viene a reparar, después de más de 10 años, una omisión discriminatoria. El fundamento de este proyecto de ley no hizo relación con la eliminación del 7% como se ha señalado y como se ha sostenido, sino más bien con hacer justicia respecto de la eliminación que hubo respecto a los funcionarios públicos del 6% y que solo permaneció respecto de los pensionados adscritos al régimen previsional que estamos tratando. Por otra parte, ha existido un descuento de un 0,5% que desde la promulgación de la ley 6.256 se destinaba a la Comisión de Revalorización de Pensiones de la Defensa Nacional, la que dejó operar en el año 1979, por lo cual constituye una legítima aspiración de los pensionados y así lo contempla el proyecto de derivarlo al Fondo de Salud para compensar el déficit que actualmente presentan los sistemas de salud institucionales y que indudablemente afectan la atención de los pensionados, especialmente los de mayor edad. También se establece que el proyecto una racionalización de los beneficiarios de Montepío, estableciéndose algunas condiciones especiales para que puedan acceder a dicha pensión. De igual modo, se restringe la posibilidad de rejubilar o acceder a una reliquidación de pensión, en el evento que el pensionado vuelva al servicio en una plaza distinta y por un lapso no inferior a tres años consecutivos. Como permanente impulsor de esta iniciativa, durante tantos años concuerdo plenamente con su aprobación, que viene a satisfacer una antigua y justa aspiración de quienes serán beneficiados con sus disposiciones, aun cuando estimo que pudieran haberse mejorado aún más. Se ha acogido el clamor de tantos pensionados de estas entidades, en cuanto a que la viuda o viudo recibirá, de no haber existido hijos de anteriores matrimonios, el 100% de la pensión que le corresponde. Y así mismo se ha acogido una petición en orden a que esta ley debe empezar a regir al tercer mes siguiente al de la subpublicación y no los seis meses siguientes como la contemplaba el primitivo artículo 20, para que la supresión de los descuentos se apliquen con mayor premura, ya que son muchos años que los pensionados están esperando con gran angustia la pronta vigencia de esta ley. Espero tal como lo produce la sesión anterior, se forme una mesa de trabajo integrada por representantes de la Empresa Nacional de Aeronáutica y del Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de elaborar una iniciativa legislativa destinada a reparar su situación previsional. Efectivamente, tal como se ha señalado, acá los funcionarios públicos de la DGAC tienen la legítima aspiración que también pueda resolverse su situación. Como también quiero destacar que durante la discusión del proyecto, los funcionarios de ASMAR lograron a través de un dictamen justamente poder adscribirse al régimen previsional que está en cuestión, Capraena y Ipreca. Y adicionalmente, señalar que acá hubo un esfuerzo muy importante de los parlamentarios para que el personal civil de las distintas ramas de la Defensa Nacional efectivamente también fueran considerados adscritos a este régimen previsional. Quiero también agradecer en forma muy especial al ex almirante Enrique Vera, que fue nuestro asesor que estuvo trabajando en este proyecto de ley, como también a SOFAR y a la Federación de Pensionados en Retiro de las Fuerzas Armadas, en nombre de su presidente Alejo Riquelme, como también del resto de las personas que han estado particularmente presentes en la discusión en particular, como don Pedro Vea, don Víctor Wilson y don César Cerecea. Creemos sin lugar a duda que con estas precisiones al proyecto de ley, en examen, voto a favor de la iniciativa que viene a dar cumplimiento al compromiso que nuestro gobierno adquirió en esta materia. También quiero destacar que hubo 13 organizaciones de pensionados de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes durante la discusión en general y en particular. Quiero agradecer en forma muy especial al presidente de la comisión, que tuvo la paciencia de recibir a todas y cada una de las organizaciones, como también a todos y cada uno de los miembros del... Un minuto, senador. En ese mismo sentido, señor presidente, decir que acá hubo también buena disposición de parte del Ministerio de Defensa Nacional de poder incorporar algunas de las indicaciones que presentamos en este proyecto de ley. Algunas fueron declaradas inadmisibles, pero en definitiva dejamos sentada la siembra para los efectos de poder, en el futuro, poder seguir perfeccionando justamente este proyecto de ley. Quiero agradecer nuevamente a las tres organizaciones que estuvieron presentes y creemos que hoy día el gobierno del presidente Piñera ha cumplido la palabra empeñada y seguimos avanzando en términos de terminar con la discriminación y la omisión, mejor dicho, la omisión discriminatoria que tuvo hace 10 años los pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros. He dicho, señor presidente, y voto a favor del mismo. Gracias.